Y vamos a bailar señores, este es el tema del dos en uno, el alazán, el alazán y el rocío. Échale pillo. Esta es una producción de Foro y Palomazo. ¡Ahí está para toda la familia Ramírez! ¡Los más gritones! ¡Ahí está para toda la familia Ramírez! ¡Los más gritones! Y para toda la mesa de jóvenes y señoritas de la Virgen del Rosario. ¡Ahí está para la señora Caro! ¡Ahí está para la señora Caro! Para el hermano Amigo Jorge Ramírez. ¡Los más gritones! Y el coloradito ¡Sí señor! Ahí se paran los muñecos Y su cruda realidad Ayayay Cuando los alubines se sientan el cerro del sombrero al revés Ocajai Este va a ayudar a la familia Monroy Échale Jorgito Monroy Y para el chavo que se quedó sin pareja Ocajai Échale Fricol Este va a enseñar carnaval siempre los mejores eventos Échale Rey con Panza Camasli Esto para el Chelis Hernández Que ya llegó Ahí está para la amiga Yanet Échale Yanet Y qué bonito es lo bonito señores Ahí está para el Gabilán Reyes Y todos cantamos Arriba 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 Para toda la familia Buendía Todos los sanguaneros Que ya se van Y todos cantamos Arriba Arriba Hey Hey Y el escándalo Mitlán Échale Pío Yo no escucho a la gente carnavalera Y este es el ambiente señores Con Panza Mitlán Orígenes Y todas las chicas Mitlán me acompañan con las manos Arriba Arriba Hey 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 Arriba Y las chicas solteras Y como dicen los globos arriba las mascadas Arriba 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 Hey Arriba Hey Y todo chimacoacán grita en esta tarde Y como dicen todos arriba las borras arriba Yo no escucho a la gente carnavalera Yo no escucho a la escándalo Y este es el tema de la chanclita Y este es el tema de la chanclita Mejor conocida como el zapatito Para la mesa de la chanclita que ya se ha hecho en la chanclita que ya se reportaron Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Dani! 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 ¡Dani!